Fui el primer representante estudiantil electo, quiero invitar a que salgan con ánimos a que miren cómo hemos avanzado actualmente en la Universidad Corretario Lozano. Uno, se han visto los cambios en la página web, donde ya todos los estudiantes podemos participar. Dos, los canales de comunicación, el cuerpo docente, el cuerpo directivo, se han fortalecido. Ya no es el estudiante olvidado, usted tiene ese derecho y ese deber de salir, mirar propuestas y elegir a la persona que mejor lo represente.